hola cómo están sean bienvenidos a mi canal hoy les estaré mostrando cómo preparo una horchata de ajonjolín lo estaré tostando en una cacerola tendremos que tener mucho cuidado de no dejarlo quemar ya que si se quema quedará amarga eso es lo que quede dorado pero no quemado dejamos sin crear y ahora pasaré a licuarlo con una taza de agua tengo una bolsita que es especial para colar este tipo de horchata la conseguí en amazon ya que se acerca el verano esta horchata es perfecta sabe muy deliciosa debes probarla exprimimos muy bien para que salga todo el jugo del ajonjolín ya que salió lo reservamos en un container y el resto que nos sobró lo volveré a licuar para aprovechar al máximo agregaré otra taza de agua y vuelvo a colar hacemos lo mismo exprimir muy bien si no estás suscrito a mi canal te invito a que consideres suscribirte ya que me estaría ayudando un montón de este ya te lo agradezco ya que exprimí bien agregaré al contener huele muy rico agregaré cuatro tazas de agua media taza de azúcar el agua será a tu preferencia como la quieras si quieres más espesa si quieres más ralita ahí será a tu gusto aquí tengo un vaso con hielo y agregaré la horchata y ahora probaremos para los días de calor que se nos acercan es perfecto hasta la próxima bye